Sí, dejábamos enganchado uno de los temas de conversación también con Libardo Buitrago que nos acompaña analizando la crisis en Venezuela y estas conversaciones en particular donde se teje esta nueva historia, estos nuevos protagonistas que es Noruega y Cuba. ¿Qué relevancia puede tener? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué sabemos? Justamente a propósito de lo que decías del hermetismo como también un elemento importante. El mundo en el año 92 de pronto se enteró que habían ocurrido unas negociaciones y unas conversaciones, primero conversaciones y negociaciones en donde el poder político de Israel y de Palestina están comprometidos y cuando nos presentan es el acuerdo que se rubrica en la Casa Blanca con un mes de septiembre con Bill Clinton acompañado de estos tres personajes, Simón Pérez, Yixar Rabin y Yasser Arafat, que quizás la imagen que nos queda de esa recordación es el momento en donde Simón Pérez duda si le da la mano o no a Arafat, hay unos segundos, le da la mano, bueno, eso le termina costando la vida. Pero ¿cuál fue la clave ahí? El hermetismo y la forma en que pudieron los negociadores trabajar sin presión mediática. Yo me temo que este buen propósito de Noruega, que tiene una expertise y un dominio, tiene unos negociadores exquisitos, decimos en el derecho internacional, para juntar las partes, para explorar qué es lo que quiere esta parte, qué es lo que quiere esto, qué es lo que se puede dar o no dar. El acompañamiento al complejo acuerdo de Colombia con la FARC revela la forma en que se trabaja a nivel diplomático por parte de los noruegos. Mi temor es que al haberse conocido y al haberse filtrado que en Oslo estaba siendo sede de estas negociaciones y de estas conversaciones, que algunos ya las denominan solamente como exploratorias. Entonces, en el caso de Guaidó, Maduro por lo tanto dice, estoy mandando a dialogar, a conversar, es que fracase. Y esto sería terrible. ¿En qué sentido es terrible? Porque la reacción que han tenido desde ayer a hoy los dirigentes opositores nucleados en torno a Guaidó ha sido distinta. No todos en unanimidad. Unos se han dicho, me siento sorprendido, me he enterado a través de la prensa, me entero por lo que usted me dice, sé por lo que usted me comenta. ¿Qué quiere decir esto? Que Guaidó probablemente guardó bajo siete llaves el secreto de sus enviados a Oslo. Y al hacerse público, ¿qué es lo que ocurre? Que va a venir una tensión al interior de la oposición de Venezuela y por lo tanto Maduro comienza a refrescarse a la cara, porque eso le va a permitir, seguramente si esta teoría mía prospera, a que la oposición frene lo que ya se ha venido frenando, que es el impulso de la calle, lo que significó el no haber avanzado el 30 de abril y se vaya a ir decantando una situación en favor de mantenerse Maduro. Porque ¿cuál es la idea de sentarse a conversar? A lo menos de buscar un mediador. Porque aquí lo que estamos buscando es un mediador. Noruega dice, yo tengo las características y las condiciones para hacer la mediación. ¿Cuáles son esas, perdón? La primera es la neutralidad, fundamental. Noruega uno no puede decir que es por Maduro o contra Maduro. A ellos se les reconoce la primera, la neutralidad. Segundo, la experiencia. El tercero es, tengo confiabilidad, tengo experiencia y ¿qué más puedo poner? Una sede en donde yo podría garantizar que ningún periodista curioso podría llegar. Esas son las tres condiciones que se han dado en estas negociaciones. Y eso es lo que ofrece Noruega. Al estar eso allí en la mesa, lo que yo intento, viendo los hechos anteriores, es que los actores políticos estaban buscando una fórmula política. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que los dos actores políticos de Venezuela, Guaidó y Maduro, se han dado cuenta, los dos, que esto no es ni apoyado en los militares, ni contra los militares, ni con los militares. Me explico. Porque no hay ningún militar en Noruega. No están en la ecuación. No están en la ecuación. Como no tienen que estar. Como no tienen que estar. Porque supuestamente los militares deberían hacer lo que el poder político les mande hacer. No lo que ellos pretendan. Claro, supuestamente. Pero sabemos que finalmente son los que sostienen el poder hoy en día, de facto, de Maduro. Porque Maduro y Guaidó deben de pensar lo siguiente. Si ellos no actúan de manera política, se puede configurar una dictadura militar en Venezuela. Lo sacan a los dos y se quedan. ¿Ese puede ser un camino? ¿Quién ha dicho que no? Ese puede ser un camino alternativo. Los dos deben saber que eso es probable. Que bajo el supuesto de que no se han puesto de acuerdo las partes, podría darse. Pero como estamos viendo el objetivo de lo de Noruega, allí la probabilidad de que esto reviente es muy alta. Entonces obliga a los noruegos a emplearse a fondo. Entonces yo quiero ver esa experiencia que ellos tienen precisamente. Desplegada ahora. Desplegada ahora para aclimatar lo que en el torno de la oposición va a aparecer. Y es que quizás Guaidó se fue de listo en el sentido de ir a intentar conversar con el régimen de Maduro. El hecho de que la conversación la lleve Noruega, en algún minuto se habló de México, se habló de Uruguay, todo descartado. Pero que sea Noruega es una derrota para las Naciones Unidas. Porque uno pensaría que fueran las Naciones Unidas los que llevan este tipo de conversaciones. Por algo es parte de lo que tienen que ellos velar. Sin embargo es un paraíso el que está llevando a cabo esta negociación. Por supuesto. Pero ¿qué va a decir si nosotros llamáramos a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU y le preguntamos Oiga, don Antonio, y usted siente que lo han derrotado y dice No, porque es que yo reconozco el gobierno de Maduro. Por eso se necesita un gobierno y Noruega reúne esa condición en donde los dos actores miren que cualquier situación de intermediación va sincera. Es sincera y sin ningún cálculo político. Y eso es lo que aprecian en Noruega. Oiga, pero ONU independientemente que reconozca el gobierno de Maduro reconoce que hay una situación compleja y por lo tanto podría ofrecer su buen oficio para intentar allanar un camino de salida. Está con la violación a los derechos humanos. Exactamente, por lo pronto. Por más que Miguel Bosés se enoje. Pero algo se ha dicho, ¿no? Tú tienes razón y te la apalanco en lo siguiente. ¿No será que no tienen los diplomáticos Naciones Unidas para ese tipo de mediación? Porque se necesita un equipo humano. Yo recuerdo años atrás había en Naciones Unidas un equipo multidisciplinario que era capaz de decirle a los actores con dos pilares, la ética y la moral, siéntense en la conversación. Y esas intermediaciones llevaban a un éxito. ¿No será que en estos tiempos presentes se duda de algunos de los actores de que no hayan sido prestos, de que no hayan sido listos, que no hayan sido oportunos, que no hayan sido lo suficientemente diligentes? Están desprestigiados. Están desprestigiados.